bienvenidos a un nuevo vídeo si no me conoces mi nombre es Yamileth Márquez antes de continuar con el vídeo quiero invitarlos a que me regalen un pulgarcito arriba para que youtube pueda compartir el vídeo si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita el día de hoy voy a platicarles este pues como ya saben últimamente no he estado bien de salud este no han dado bien de salud tuvo un problema este tuvo un problema amigos en el recto y este y pues ahorita si estos últimos días me lo he visto difícil me lo he visto muy complicada la situación este a estos últimos días no he estado haciendo vídeos no he estado grabando también no he estado haciendo directos constantemente porque no me siento bien de salud en cuestión física me siento bien como para hacer vídeos pero al momento de grabar me siento cansada entonces eso hace a que yo traiga los ánimos por abajo este y pues ha sido mi situación complicada porque esto estas dos semanas ya voy para dos semanas he estado con con doctores he estado yendo con con doctores particulares creyendo que pueden solucionar la situación que estoy viviendo qué es lo que está pasando en mí como les había platicado anteriormente yo éste no podía ir al baño sufrí estreñimiento y a través de eso force mucho mi cuerpo y me salieron hemorroides a través de eso también se me creó por lo que el doctor me dijo colitis estos últimos estas últimas semanas no han sido fáciles para mí porque ustedes como saben amigos yo vivo sola aquí en monterrey tengo muy pocos amigos y los amigos los tengo contados con el dedo porque yo sé que si a un chavo le digo vente se viene a mi casa a cuidarme gracias también por todo el apoyo que ustedes me han dado amigos estas dos semanas la verdad me me he estado sintiendo sola me ha costado muchísimo salir adelante he estado hablando con con mi mamá mi mamá se me puso enferma al enterarse que yo estaba así y que ella está lejos y que ella no me puede cuidar se me estaba enfermando que he estado haciendo estas semanas he estado luchando para poderme recuperar amigos y he estado haciéndole videollamadas a mi mamá sonriéndole diciéndole que me siento bien cuando la verdad es otra y la verdad amigos la verdad este yo he estado platicando con mi mamá y yo le he dicho que ya no ya no puedo amigos ya quiero tirar la toalla ya no quiero estar aquí porque ha sido muy difícil mi vida amigos ha sido muy difícil todo esto para mi desde un comienzo hasta un final hasta ahorita y yo sé que el destino me pone estas pruebas para ver qué tan fuerte soy pero en serio ya me cansé estoy en serio que este en serio que este he estado luchando por por Porque mi mamá me vea bien Que ella no se dé cuenta Que realmente la estoy pasando mal, amigos Me ha costado mucho ¿Qué es lo que tengo? Pues me estreñí Y a través del estreñimiento Se me provocaron las hemorroides Y de las hemorroides se me provocó lo que es la colitis Según los doctores Pero yo también hice mal Al haber ido con doctores particulares Que no eran encargados Con el caso de abajo Y hoy recapacito y digo Debería de haber ido con un proctólogo O algo que sea relacionado con acá abajo Porque es muy feo, amigos Sentir la dilatación abajo Es muy feo, amigos El intentar ir al baño y no poder hacer Y yo tengo miedo A que se me complique todo esto Yo tengo miedo a que me vaya a pasar algo Es el miedo, amigos En serio que He intentado esforzarme Me levanto para arreglarme Me arreglo Me echo perfume para yo Decir que puedo Que puedo salir adelante Que esto es algo Que ahorita me pasó Y que mañana se me puede quitar Yo intento ser positivo Pero la realidad es otra Ya no aguanto abajo Aparte Aparte pues tengo mi hermano Aquí en Monterrey Y la verdad Este ¿Qué puedo decir de él, amigos? Si él siempre ha sido conmigo Una mala persona A la cual yo siempre apoyé Yo siempre ayudé Porque Él solamente me busca Cuando le conviene Cuando ocupa algo, amigos Pero ahorita en estos casos Que ocupo ir al doctor Que ocupo a alguien que me cuide Él nomás viene Y me avienta la comida Como si nada Como si fuera que Y se va Y la verdad Este Eso también me duele mucho Porque O sea No entiendo Y he tenido amigos Muy cercanos A A mí Que Sin pedirle yo nada Cambio Están ahí conmigo Me apoyan Hasta me traen de comer Me dicen Que ocupas Me quedo a dormir contigo Te cuido Yo solamente quería Platicarles Esto que Que me está Sucediendo La verdad No me siento bien Espero pronto Recuperarme Para poder Seguir haciendo videos Porque me gusta Porque me gusta Hacer directos Platicar con ustedes Y estar sonriendo Con todos ustedes Amigos Disculpenme Si no hago videos Ahorita O no grabo Es porque realmente Me siento mal Así que Compartan Suscribanse Y activen La campanita Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima